El Consejo de Desarrollo Territorial es una instancia de articulación. Hablamos de una articulación entre organizaciones comunales e instituciones públicas. Eso es lo que busca. En realidad la ley 9036, eso es lo que viene a fortalecer esa articulación que tiene que haber entre la institucionalidad y las organizaciones y gobierno local. Muy importante resaltar esa importancia que tiene el gobierno local en este proceso con el fin de poder avanzar en los proyectos que traigan un desarrollo eficiente al cantón. Así como lo explica la presidenta de la agrupación, es el Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Celedón, organización que este viernes tuvo su tercera asamblea, la cual se llevó a cabo en el rancho Copeagri RL en Peñas Blancas. A este consejo es donde diferentes agrupaciones presentan proyectos para que sean analizados y posteriormente se defina en el INDER la aprobación o no de los mismos con contenido presupuestario para que se lleven a cabo. Uno de estos fue la remodelación de la Casa de la Mujer. Gracias a la aprobación del Consejo Territorial recibimos fondos de parte del INDER, un monto de 60 millones 570 mil algo. Gracias a ello se pudo remodelar toda la parte que teníamos de piso de madera, entonces que estaba digamos con comején. Entonces se remodeló, se hicieron las oficinas nuevas, además de eso se logró hacer una adenda a ese convenio y se remodeló también la primera planta que tenía deficiencias en la parte de las paredes. Entonces gracias a eso ya contamos con unas instalaciones digamos adecuadas para seguir atendiendo digamos a la población del cantón. Pero en camino vienen otros proyectos como la ampliación del Acueducto de San Pedro por 240 millones de colones. Este consejo para nosotros ha venido a solucionarnos un problema que teníamos de abastecimiento de agua potable en el Acueducto de San Pedro. Logramos desde el año anterior empezar la coordinación para poder presentar un proyecto y gracias al Consejo Territorial y a todos los funcionarios que lo fueron analizando y de ahí logramos que fuera aprobado. Entonces estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado. Mientras que en el Centro Agrícola Cantonal se aprobaron 80 millones de colones para proyectos que trabajaran. Para nosotros como agrupación es de suma importancia porque eso nos permite ayudar al sector productivo recibiéndole su producto, procesándolo y sacándolo al mercado con un valor agregado. Creo que eso es lo más importante porque parte del problema que tiene el sector productivo es que ellos son muy buenos productores pero la parte de comercialización se les hace muy difícil. Y es que durante esta asamblea se presentaron mociones importantes como el traslado de fecha para que se realice esta actividad que no sea en octubre sino en abril. Estamos celebrando lo que es la tercera asamblea del Consejo de Desarrollo Territorial de Pérez Celedón. Vamos a abarcar varios temas, varios acuerdos. Sí, queremos trasladar lo que es la fecha de la asamblea. Actualmente está para el mes de octubre pero bueno, precisamente hoy tenemos un día muy lindo pero en años anteriores hemos tenido problemas con algunos fenómenos climáticos que nos ha limitado poder desarrollar la asamblea como se debe porque tal vez hay caminos cerrados y todas esas cosas que intervienen en la movilización de los acreditados. Entonces tenemos la propuesta para cambiarla para el mes de abril para evitar esos inconvenientes a futuro. También un cambio en la fecha de elección del directorio. El directorio tiene tiempo o más bien su fecha límite sería para octubre del año siguiente. Pero si esta propuesta pasara a que la asamblea se trasladaría para el mes de abril, también otra moción que traemos sería que la siguiente asamblea se pase para abril del 2020. Lo que habría que también tomar otro acuerdo de que se extienda el plazo de nombramiento del directorio actual. El Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Celedón se reúne los cuartos miércoles de cada mes.